¡Cállate! Empezó a grabar ¡Pum! Muy monstruo en ese tipo ¡Ok! ¡Cállate! ... ... ... ... ... ... Y ya está. ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viversos! ¡Gracias, rootsos! ¡Gracias, rootsos! ¡Gracias, rootsos! Lo que lo confunde, Theos unoskarres! La movedad pero con Windows secretos ¡Y norte de España! Uhhhh número utero ¡Gracias! 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 No sé qué hablarse un poco Gracias. 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 ¡Es excelente que Окừa mi nella squadra! ¡Es excelente que yo! Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.